Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, estaría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. En Ghinakurek, el actor favorito de Turquía, y Tuva Buyukustun, conocida por su belleza, pusieron rumbo a un bello destino para su luna de miel tras venir al mundo. Sin embargo, su felicidad duró poco. La pareja saltó a la palestra con el accidente de tráfico que sufrieron cuando regresaban tras unas lujosas vacaciones. El incidente se produjo en la carretera de Circunvalación de Estambul cuando la pareja regresaba de su luna de miel. La pareja que conducía su coche tuvo un accidente repentino mientras circulaba en medio de un tráfico denso. Aunque los detalles del accidente aún no están claros, se afirmó que el vehículo de la pareja colisionó con otro vehículo y luego chocó contra las barreras. Se informó de que ambos resultaron heridos leves en el accidente. Los equipos médicos y la policía acudieron inmediatamente al lugar de los hechos. Los paramédicos rescataron a la pareja del accidente y fueron trasladados inmediatamente a un hospital. Los directivos de Kyureki Buyukustun declararon a la prensa tras el incidente, nuestra pareja fue hospitalizada con heridas leves tras el accidente. Su estado es estable y por el momento no hay ningún problema grave. Sin embargo, se obtendrá información clara tras los exámenes detallados que realizarán los médicos. Al producirse el accidente, el hashtag Almohadilla en Jintuba Caza se hizo rápidamente un hueco en el tren de las redes sociales. Los fans esperaban ansiosos en las redes sociales para obtener información sobre el estado de salud de la querida pareja. Los fans que se acercaron al hospital esperaban para preguntar por el estado de salud de la pareja y transmitir sus deseos de mejoría. Tras el accidente de tráfico, los fans de Enjinakureki Tuba Buyukustun siguen rezando para que la pareja recupere la salud lo antes posible. Parece que se conocerá más información sobre el estado de salud de los actores tras el comunicado oficial del hospital. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, suscríbete y no olvides darle a me gusta, te quiero buen día. Gracias.